¿Qué es tan numeroso? No, no recuerdo. ¿No podemos numerar? Uno, dos, tres, bueno yo cuatro, cinco, seis, nueve, diez, once, doce, trece, la Karen. La Karen trece, doce más uno, doce más uno. Digan que este programa tiene mucho rating y le va muy bien. Sí. Deben ser muchos, este, como es muchos auspiciantes porque si no, no sé cómo hacen. Ambiciables. Oye, pero la Sol entonces va a actuar el día 29 de abril en el Teatro, en el Café de las Artes y el 30 de abril en el Casino, en el Jory de Viña. Exactamente, bueno el 29 yo lo sabía. ¿Para qué traje tu cuaguas para acá? ¿Las has traído? Sí, las traje, sí, han venido, pero en esta oportunidad no porque ya la más grande empezó primer grado y ya como, ya no puede faltar tanto. Cuando era chiquita me la llevaba a todos lados. ¿Y estás con pareja? Sí, mi marido, hace ya cuántos años de casada, ya vamos a cumplir nueve años en abril. ¿Quieres celebrar tus aniversarios de matrimonio? No, no. ¿No eres romántica? No, no es que no sea romántica, a mí me parece que el amor se celebra todos los días. Y aparte ya... ¿Eh? ¿Ayer? ¿Sí celebré? No, estaba acá. Entonces no todos los días. No, porque estaba acá. Se trata. Estaba acá, ayer estuve acá, por eso digo. No, pero no digo el amor se celebra todos los días en eso. Para mí el amor es también cocinarle al marido. ¿Qué signo eres tú? Libra. Libra. ¿El mono de metal? ¿De octubre? ¿El 12 de octubre? ¿El 12 de octubre? Fíjate que el 12 de octubre pasaron cosas muy importantes. Supuesto. ¿El día de la raza? Dicen que es el 13 en realidad, pero que por una cuestión de superstición lo pasaban al 12. Porque el 13, por la Virgen del Pilar dice que lo pasaban al 12. Pero tú crees mucho en lo de los signos y todo eso que rige por lo de los signos. No sé si creo, pero me gusta ser de Libra, porque las características que dicen de Libra están buenas. Sí, y tu marido, ¿qué signos, qué signos, qué signos, ¿eh? Mi marido es de Acuario. ¿De Orte y Febrero? Sí. Ah, de 6 de febrero. Tú sabes que Libra y Acuario tienen una gran conexión. Dos aire, aire. ¿Tú sabes por qué? Mi familia todos de aire son. Libra y Acuario tienen una buena proyección en el tiempo. ¿En serio? ¿Por qué? Porque Acuario, el hombre Acuario, es más bien retraído en lo emocional. Hay que sacarle un poquito las emociones y hay que ir a buscar. Y la mujer libre es extraordinariamente motiva. Entonces ahí se produce una buena conjunción, pues no se aburren nunca. Tú siempre estás pensando cómo hago para que, ¿cómo se llama? Jeremías. Bueno, porque Jeremías, ¿qué versículo? ¿Cómo? ¿Qué versículo? No sé. ¿Qué versículo? ¿Qué sería, qué versículo? Jeremías, que me hace el suelo de un hombre libre. Ah, sí, bueno, sí, era un profeta que nadie le creyó y... Por supuesto, mira. Sole, ya que estamos acá, disculpa. Pero no sé qué versículo. Mira, esta es una ciencia que se instaló hace un tiempo. ¿Te da calor? ¿Sí? Fíjate que los cantantes somos así. Llevamos 10 minutos al aire y nos da calor. En general, nos pasan a los cantantes. Hoy te van a ver las cosas. ¿Sí? Sole, mira. Sí, acá hay un montón. Tengo un poquito. Lo que pasa es que eso en mi país no es una palabra muy... Aquí tampoco. Como para ustedes. Aquí tampoco. Cuando nosotros decimos también algunas cosas que a ustedes no les casa una vez. Yo no chifre. Hay en las quietas que hay subes que hay en otras conchas. Ah, sí. ¿Me permite, Sole? Sí. Ven un poquito, por favor. ¿Me permite que, mientras hacemos esto... ¿Me corro? Fíjate que esto es un privilegio. Yo tengo una admiración profunda por tu carrera. Igualmente. Bueno, esta concha está pasada de moda, así que esta concha la vamos a dejar fuera. Y esta concha me aburrió también porque esta es una concha de otro. Esta es una concha de otro canal y tampoco... La persona que me trae las... Por favor, la utilería que cambie también. La gente que me trajo las conchas de su madre, que no las pude recibir, la gente que me trajo de su familia, me dijeron, ¡Ay, estas son las conchas de mi hermana! Están en recepción. Ya. Sole, te voy a pedir, cariñosas y respetuosamente, que tomes un puñado de conchas y las laces sobre la mesa para poder leerte... Esto es serio, esto es serio. Sole, mírame. ¿Qué va a ser serio? ¿Vos crees que te puedo joder? No. ¿Vos crees que te puedo cargar a vos? No, no, no. ¿Viste? Es en serio. Es en serio. Sí, así, las lanzo así, pero delicadamente. ¿Tú conoces a Carlos Lara? Sí. ¿Conoces a Carlos Lara? Sí. Bueno, yo a él le tiré las conchas hace muchos años. Sí. Que te cuente cómo le fue. Ok. Ok. Soledad, te voy a decir algo que te va a parecer un poquito obvio, pero eres una mujer de objetivos claros y te gusta llegar muy lejos. Cuando tú cumples un objetivo, al otro día se está corriendo, se está corriendo otro. Sí. Y todo tu entorno, te estás diciendo en algún momento, Sole, para un rato. Bueno, eso es mucha, hay mucha verdad en eso, sí. O sea, porque nunca estás conforme y eso también te ha traído un poco de problema. Porque tu inconformismo te hace ser demasiado autoexigente. Y es más, siento que algunas veces has tenido quiebres con personas con las que tú has trabajado, porque tú vas más rápido que ellos. Sí. Y tú sientes que a ti te gustaría que fueran antes que a ti para que te resolvieran tus problemas y no al revés. Te estás sorprendiendo. Perdón, estoy en lo correcto. ¿Alguien estuvo dando datos ahí o no? Nada, 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 nada. Patana al frente, patana al frente, que también has tenido cruces y conflictos familiares porque tu carácter... Tengo lindo carácter, tengo buen carácter. Sí, pero eres tan intensa que hay muchas personas que les cuesta meterse en ese mundo intenso. Entonces tú crees que te leen muy bien, pero finalmente a la gente le cuesta un poco... Entenderme. Entenderte. Y a ti también te ha costado entenderte un poco. Sí. Ha sido un proceso intenso para ti y muy en silencio, muy para ti. Luego, al medio tuyo, en el centro de tu vida, estás rodeada de gente. Todo el tiempo. Estás todo el tiempo rodeada de gente. Mi casa es este panel. Mi casa es este panel. Estás rodeada de gente. Siempre hay gente en mi casa, siempre. Siempre, siempre estás rodeada de gente. Mi marido chocho. ¿Sabes qué? A mí me faltan unas conchas acá. ¿Ah, sí? ¿Tengo que tirar más? Así, acá arriba de estas, no importa. Sí, con tu impronta, con tu... ¡Wow! Tú quieres hacer más conciertos en Chile. Sí, claro. Porque cuando te contaron que estabas la mitad vendida en teatro, dijiste, ¿por qué no hago más? ¿Por qué he estado tan votado en ese país? Te lo preguntaste. Y fuiste donde tus managers y exigiste volver a Chile. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y golpeó la mesa. Y dijo, ya está bueno ya. Sí, sí. ¿Lo dijiste así? Y dije unas cuantas malas palabras también. Sí, sí. Y dijiste, dejate de joder. Andá a la buena... Metíte también un poco de la familia de su hermana y el estilo. Fíjate que tú tienes un proyecto a nivel internacional que ha sido tu gran sueño. Sí, pero no se va a cumplir. Todavía no se cumplió y ojalá. Y no sé si se va a cumplir. No, tú tienes un sueño internacional. Sí. Que es un sueño que te mantiene despierta la voz. Qué buena manera de decirlo. Te mantiene despierta la voz. Te mantiene despierta la voz. Está buena esa frase, me gustó. Sí, porque muchas veces a los cantantes como tú les cuesta mucho, nos cuesta mucho porque estamos muy lejos. Y como tú quieres llegar más lejos, necesitas mantener vivo tu sueño. Y un sueño que muchas veces te hizo llorar. Sí, claro. Si te caí en el amor de nadie. ¿Estoy lo correcto? Estoy correctísimo, todo. Sí. Tú tienes aquí una persona que has aprendido a amar con el tiempo. Tu pareja es una pareja que te sorprendió. Tú no esperabas para nada que el amor llegara de esa manera a tu vida. Sí. Pero ¿por qué te reís, Pati? ¿Por qué te reís? A ver. Perdón, tú sabes que yo soy escéptica. Sí, pero perdona, Sole, he dicho algo. Ah, pero hasta ahora, yo no sé si a alguien le pasó algún dato, pero hasta ahora no hay ninguna. No, no, es así, es así. ¿Es así? ¿Es así? Hasta ahora no. Todas las que habló el álbum lo decimos. Tiene que haber detractores también. Mira. Eso es cierto, eso es cierto. Si no, él no tendría fuerza. Correcto. Es cierto, está bien, eso es cierto. Sí, no, es cierto. Pero imagínate que una gran artista nacional soñó con ella anoche y está de cumpleaños. ¿A noche soñó con una artista? ¿Sería? Y estaba de cumpleaños. Y él no sabía. Y ella misma se dio cuenta que estaba de cumpleaños. Claro, Gloria Benavides. Esa persona que está ahí, esa concha que está ahí al medio, eso refleja la imagen de tu marido. Mira. Que te ha costado una enormidad ponerla en el sitio de pareja, de compañero. A él le ha costado mucho. Mucho. Sí, siempre estar al lado de un artista. A todo el mundo le dice que está todo bien. Hay mucha obsecuencia alrededor de un artista. Sí. Mira. Es mucha obsecuencia, entonces el único que te dice la verdad. Él no es que sea conchudo, es esa concha, esa. Tú digas la palabra que en Argentina está. En Argentina está maldita. Pero también. Porque también está preciosa. Bueno, pero estamos en China. Tú fíjate. Tenés razón. Él ha hecho un esfuerzo muy grande, yo quiero que lo mires. ¿Lo reconoces? No. Bueno. Háblale, te está escuchando. Pero Lucho. Qué modificación. Es tu marido que está aquí. Yo lo veo. Está reflejado en una concha. Háblale. Jeremías, escúchame. Jeremías. Escúchame. No me escoguen, que en Chile no me entiende. Ok. ¿Qué haces, Jeremías? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Sí, la suena es todo bien acá. Tiene su día, sí, lo sé. Tiene su día. ¿Y quién no? No seas lloriente, papá. Lucho. ¿Tú siempre hablas con una concha, tú? Así de esta manera, no, solamente cuando es una pregunta. Alguien que lo necesita. Cuando la situación lo amerita. Desde los 15 años. Menos mal que estamos en un año de protección al menor, sino las cosas que... No, este video pasarlo en Argentina es imposible. Pero escúchame una cosa, Sol. No, no, igual en Argentina no es que tampoco somos tan pulcreas, digamos, a cualquier hora decimos cualquier cosa. Pero bueno, que yo no lo comparte es otra cosa. Lo que te acabo de decir tiene mucho sentido. Sí. Pero es cierto lo que decís, nosotros llevamos hace muchos años juntos, pero sí que costó... A ver, siempre estuvo el amor primero que nada, pero cuesta construir una pareja. Después vienen los hijos y ya... Y además como yo soy una persona muy inquieta, o sea, somos en ese sentido el agua y el aceite. Él está todo el tiempo tranquilo, yo no duermo directamente. Voy a hacer algo que hago muy pocas veces. Voy a tirar por ti. Ah, muy bien. ¿En serio? Lo único me faltaba. ¿Nunca te han dicho una por mí? Sí. ¿No te han dicho eso? No, pero no. Perdón. A ver, perdón. Perdón, estamos hablando de cosas adultas y naturales. Sí, sí, sí. Katy, ¿nunca te han dicho... Katy, una por mí? Sí. Ya, bueno, que no te lo había dicho hace mucho tiempo otra cosa. Voy a tirar por ti. Y voy a hacer una pregunta. Ajá. No, tú vas a hacer una pregunta y yo voy a tirar. ¿Yo una pregunta? Sí, hago una pregunta sobre ti, obviamente. ¿Qué quieras hacer? Sí. Sí.